Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien. Hoy estaba mirando este video de Toro Tocho, que es un youtuber a la que yo sigo. A ver, es un video más que nada gracioso, porque en realidad está la novia y hablan y está todo bien. Pero, me interesó que en una parte del video, particularmente, ella dice que 1080p significa 1080px, ¿bien? Y la particularidad es que él no le corrige, ¿bien? No quiere decir que él no sepa, sino que simplemente omite la corrección de explicar, ¿bien? Entonces, yo hace un tiempo había hecho un video explicando cuál era la diferencia entre las resoluciones. Y en ese, por ejemplo, en ese video explico que, por ejemplo, a pesar de lo que muchos pensaríamos, 4K no son 4 veces 1080px, sino que, de hecho, son 2 veces 1080px, ¿bien? El problema es que, ¿qué hay entre 1080px y 4Kx? Es que se vienen cosas diferentes, ¿bien? Cuando yo tengo una resolución en 4K, estamos hablando de que son 4.000 píxeles de largo, ¿bien? Es decir, la medida es así, son 4.000 de esta forma, 4.000 o 3.840, que es lo más estándar, casi 4.000 de esta forma, o sea, así, a lo largo, y en cambio tengo 2.160 de esta forma, 2.160 píxeles de esta forma, ¿bien? Son 3.890 por 2.160. Si nos fijamos, 2.160 es el doble de 1.080, ¿bien? Entonces, estamos hablando de que 1.980 por 1.080p, por 1.080, serían lo que se conoce como Full HD, ¿bien? Lo que sería la normal 1.080p. En 4K, básicamente, es el doble, ¿bien? De 1.980 pasamos a 3.800, más o menos, y de 1.080p pasamos a 2.160p, exactamente el doble, ¿bien? Por lo tanto, en realidad, 4K es el doble de 1.080, y no 4 veces 4.80, ¿bien? 4 veces 1.080 sería 8K, ¿bien? Estamos hablando de una resolución de 4.000, a decir, tendría que ser 4.300, ¿bien? De una altura, ¿bien? O sea, que la altura si fueran unos 4.000 y picos de píxeles, ¿bien? Que sería muy grande. A día de hoy todavía no hay, el 8K, si bien existe, no es algo que esté normalizado todavía. De hecho, todavía estamos en una transición entre el 1.080 y el 4K, ¿bien? Estamos en una cosa ahí intermedia, ¿bien? Después lo que tenemos intermedio sería algo que se llama 2K, que 2K básicamente serían... Lo que serían algo así como 2.160 de altura o algo así. ¿Bien? Es una norma un poco más, es una norma intermedia, no es 1.080, son 2.000, en vez de 4.000 megapíxeles, son 2.000 y pico megapíxeles. Son normas diferentes, ese es el detalle. Pero, en realidad lo que me diría a ver en este video, en realidad es... Es el 1.080, pero la P de 1.080. 1.080 P no significa que sean píxeles, sino que es progresivo, ¿bien? Entonces, para eso tenemos que explicar la diferencia entre progresivo e interlineado, ¿bien? Por ejemplo, tenemos una misma resolución, ¿bien? Tenemos que una resolución como, por ejemplo, como 720, ¿bien? Que sería 1.280 por 720 P, por 720, ¿bien? La P, vamos a omitirla por el momento, es una resolución que tenemos 1.200 píxeles en este margen, en este movimiento, ¿bien? Y después, para abajo tendríamos 720 píxeles, ¿bien? Ahí es cuando entra el interlineado, ¿bien? Lo que nosotros conocemos como 1.080i, lo que todo el mundo conoce como 1.080i, en realidad es un 720, o sea, es un 720p interlineado. ¿Bien? ¿Qué significa? El progresivo significa que cada uno de esos píxeles son píxeles reales, ¿bien? Yo tengo 1.280p, ¿bien? Yo tengo 720p son 1.280 píxeles por 720 píxeles, esa es la resolución de la pantalla, ¿bien? Esa es la resolución real de la pantalla. Y es progresivo porque el movimiento es progresivo, o sea, que cada uno de esos píxeles son reales, eso significa que es progresivo, ¿bien? Que el barrido de frecuencias es progresivo, ¿bien? Ustedes, si están fijando ahora, por ejemplo, yo acá tengo en lista de cámaras, si yo... Vamos a corregir, vamos a hacer que se vea un poco más... Vamos a hacer que se vea un poco de grano ahí, ¿bien? Si yo subo un poco de grano, ustedes van a ver, ¿ven? Hay unas líneas verticales, esas líneas verticales son las líneas progresivas, básicamente, ¿bien? ¿Ven? Acá hay un movimiento, esas son las líneas, obviamente, tenemos líneas horizontales y además tenemos líneas verticales. Esto es progresivo, esto que ustedes están viendo acá es progresivo, ¿bien? ¿Cuál sería la diferencia entre progresivo e interlineado? ¿Bien? ¿Cuál sería la diferencia en realidad entre progresivo e interlineado? El interlineado sería que a estas líneas que yo tengo acá, las duplico, ¿bien? Y, o sea, agrego una segunda línea, ¿bien? Agrego líneas intermedias que básicamente las duplico, ¿bien? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros si tenemos un televisor, por ejemplo, que es 1080p, ¿bien? Acá, por ejemplo, en Uruguay es fácil, en Uruguay nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo acá, a ver... Mi televisor, por ejemplo, el televisor que yo tengo es 1080p, ¿bien? Y yo cuando toco el botón de acá abajo, en el botón que dice Info, cuando yo pongo la televisión, y toco el botón que dice Info, me fijo abajo, me dice la calidad y me dice, por ejemplo, 1080i, ¿bien? ¿Eso qué significa? Que esa emisión está siendo transmitida en 720p, ¿bien? 720 progresivo, y que después, mediante una interpolación, que es el interlineado, o sea que yo le digo, están extendiendo al tamaño de 1080p. Pero realmente, esos, realmente la imagen está en 720p, ¿bien? Es una imagen en 720p que se escala a 1080p, ¿bien? Por eso es que interlineado no es igual a progresivo, ¿bien? Si vos tenés algo en 1080i, técnicamente lo que tenés es algo que está... A ver, si vos tenés un video, ¿bien? O estás mirando algo en la televisión que está en 1080i, En realidad lo que está viendo es, algo está, originalmente estaba en 720p, y se extendió, ¿bien? Básicamente, se estiró, o sea, se pusieron cosas intermedias, se pusieron píxeles intermedios para lograr ese 1080p, ¿bien? Entonces, por eso es que si vos ves, vieras un canal, o vieras una película en 1080p, y en 1080i, te darías cuenta, si sos lo suficientemente observador, te darías cuenta que la que está en 1080i tiene mejor definición de colores, y tiene más información, ¿bien? Entonces, la definición de la imagen va a ser mejor, ¿bien? Porque de esos 1080, esa resolución 1080, todos los píxeles, cada uno de esos píxeles son reales, no hay interpolación, no hay un interlineado, no hay algo que se agregó estirando, ¿bien? Por lo general, eso se puede notar bastante cuando estamos en resoluciones muy bajas, ¿bien? O estamos en, no en resoluciones, sino que en cantidad de píxeles muy bajos, ¿bien? Es decir, perdón, no cantidad de píxeles, sino una tasa de frames muy baja, ¿bien? Por lo general, por ejemplo, no sé, yo le voy a mostrar. Media Info, vamos a ver Media Info, ¿qué es esto de aquí? No, no, a vos Media Info no, quiero abrir luego Media Info. Ah, no puedo, porque es el que estoy utilizando. ¿Ven? Esta, por ejemplo, bueno, esto está un poco bajo, de hecho, una densidad un poco baja, a ver si tengo acá, acá tengo la versión original. A ver, ¿dónde está? Si tengo, creo que la había tirado a la basura la versión original. Tendría que estar por acá. Vamos a moverlo al escritorio. ¿Bien? Vamos a verlo, sí, ahora vamos a ver con Media Info. ¿Ven? Este es el caso, por ejemplo, yo, esto, este video, cuando lo grabé, cuando yo lo capturo, lo capturo en una densidad, esta densidad de píxeles con la que yo lo grabé, son 22 megapíxeles. Es una burrada. Y por eso es que este video, que son 21 minutos, dura 3, pesa 3 gigas, lo cual es muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene densidad de píxeles muy alta. ¿Bien? A este video, que yo lo grabo en, básicamente, lo estoy grabando en 1080p, perdón, en 720p, si se fijan, acá me dice la resolución, dice 1360 por 768. Yo a este video, si yo quisiera, lo podría pasar a 1080. Lo podría rescalar a 1080, sin ningún problema, de hecho. De la forma que yo estoy grabando en este momento, estoy grabando con alta calidad de un harto overall, ¿bien? Los videos. Podría hacerlo sin ningún problema a 1080. Incluso creo, si me pongo a pensar, hasta 4K, de hecho, lo podés retirar. ¿Bien? Y no perdería calidad. No perdería calidad de imágenes, porque en este caso estamos hablando de que es un overall bastante alto. Ahora, yo me fijo en este otro, que ya está comprimido. ¿Bien? Esta es la versión original. No es el mismo, pero bueno, pongámosle. Más o menos, o sí. En realidad, sí, es el mismo, de hecho. A este yo lo reduje de 22.000, de 22 megapíxeles, yo lo reduje a unos 3,5 megapíxeles, más o menos. Más o menos, porque en realidad un megapíxel no son mil. Mil píxeles. Son 1024 píxeles. ¿Bien? Entonces, más o menos 3.4 megapíxeles. Más o menos. ¿Bien? Por eso yo lo bajé de 3.31 a 4 a 528 megas. Ahí está la diferencia. Este, particularmente, este tiene una densidad de píxeles mucho más alta. ¿Bien? Esto que significa que tiene mucho más información en menos espacio. ¿Bien? Es decir, en el mismo detalle, o sea, tiene una alta calidad de detalle. ¿Bien? Después luego ya hago esto, básicamente esto está sin comprimir y este está comprimido. ¿Bien? Obviamente, yo no voy a subir un video a YouTube que pese a 3,31. Tres gigas y medios. Estaría una vida subiéndolo. Igualmente, YouTube no va a comprimir. ¿Bien? Porque YouTube no me permite subir videos de una calidad muy alta, tampoco. ¿Bien? YouTube trabaja con densidades bajas. ¿Bien? Y viene aquí otro detalle que también, este video, uno está en MP3 y el otro está en AAC. ¿Bien? AAC es bastante más pesado. ¿Bien? Aquí vemos, por ejemplo, vemos... Tendría que decir cuánto pesa el problema, es que acá no me dice. No me dice... Bueno, aquí tenemos... Sí, bueno. Bueno, no me dice. Realmente, este no me gusta media info porque no está tan completo como me gustaría. ¿Bien? Pero ya le digo, como ven, esto... Yo ya... Esta es... Este es el video original. ¿Bien? Pesa 3.31. Y este pesa... 528. ¿Bien? Lo que yo hice básicamente fue... Comprimir la información de estos 22 megapíxeles, lo reduje a 3.5 megapíxeles. Hay muchísimo menos información. Muchísima menos información en... En los píxeles. Muchísima menos información. Eso básicamente es el build rate. ¿Bien? Entonces, lo que yo hice... Y después, además, lo que hice también fue cambiarle el audio de MP3. Perdón, de AAC a MP3. Son dos formatos diferentes. Particularmente, a mí me gusta más el AAC. Pero el trato que tiene el AAC es que es más pesado. Y además, YouTube trabaja mejor con MP3. ¿Bien? Si yo uso un video a YouTube que esté hecho, que tenga el audio de MP3, me lo detecta mejor que si es uno que está en AAC. ¿Bien? 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 Son... Trabajan de formas diferentes. ¿Bien? 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 Y además, obviamente, también, el hecho de que AAC por defecto trabaja con 5.1. ¿Bien? Y AAC y MP3 trabaja en estéreo. ¿Bien? Y bueno. Bueno, y acá, además, también, otro detalle que ya que yo hice es que, si se fijan, acá yo le puse el BD, está... Bueno, en ambos casos están variables. ¿Bien? Pero lo simplifica un poco. A ver si acá, por ejemplo, está... Acá, por ejemplo, voy a mostrarles por acá que... El video, cuando yo lo grabo, está en... ¿Bien? Tipo de escaneo, ¿no ven? Escaneo de tipo progresivo. Y acá también, si no me equivoco, también tendría que estar en progresivo. Tipo de escaneo... Tipo de escaneo progresivo. ¿Bien? Esto quiere decir, cuando yo encuentro acá, que acá dice Scan Type, dice progresivo, quiere decir que esos... Particularmente, estos pixels que están acá, son los reales. Son con los que se grabaron. ¿Bien? Se grabó en 1.360 x 7.68. Obviamente, yo cuando yo, en este caso, todavía... A este le falta un detalle para la compresión. Y es que, después de que se comprime a bajar en tamaño, yo tengo que comprimirlo también a que ocupe... A la diferencia del tamaño, ¿bien? Yo acá de 1.360 x 7.68, pues tengo que pasar a 1.280 x 7.20. ¿Bien? La resolución... O sea, el respecto al ratio va a ser el mismo, solamente que voy a estar bajando... Voy a estar bajando el tamaño. ¿Bien? Pero yo le digo, si yo quisiera este video, que yo lo grabé en 22 megapíxeles, lo podría subir a 1.080. Porque, de hecho, obviamente, ya no... Cuando lo comprima, no lo podría comprimir, en este caso, a 3.500. Lo tendría que comprimir a 8.000 o a 10.000. ¿Bien? Lo cual haría que el video fuera un poco más pesado. Yo subir un video en 1.080p de 21 minutos, en vez de 580, al fin y al cabo me va a terminar haciendo videos de un giga y un poco, ¿bien? Un giga, un giga o cientos más o menos, con un video tan largo, ¿bien? Pero, si yo le digo, al fin y al cabo, en realidad, cuando va a YouTube, en YouTube, realmente se comprime la información, ¿bien? Entonces, vamos a un par de redondeando. Nosotros vamos a YouTube, en YouTube, en realidad no tenemos 1.080. Lo que nosotros tenemos en YouTube es un 1.080 mentiroso, porque es un 1.080 con un... con un... con un bitrate bajo, en realidad. ¿Bien? Para, yo le digo, para un 1.080 real tendría que ser una densidad de pixeles, es decir, un bitrate por encima de los 10 megapíxeles, ¿bien? Por encima... Es decir, yo le digo, yo este, si lo quiero poner en 1.080, tengo que ponerlo en... de 22 tendría que bajar a 10 megapíxeles, ¿bien? 10 megapíxeles en el bitrate, ¿bien? Y también, siendo, perdón, y siendo 720 también, 720 por lo general, en 720p, se recomienda más o menos lo mismo, perdón, 1.080 tendrían que ser 20 para arriba, y 720 tienen que ser entre 5 y 10, ¿bien? Es decir, entre 5, entre 5 megapíxeles, hasta 10 megapíxeles, estaría bien para 1.080, para, perdón, para 720, y de 10 megapíxeles para arriba, en ser posible un poco más, tendría que ser 1.080, ¿bien? Entonces, detalle, detalle, realmente es que nosotros cuando estamos consumiendo en realidad, a ver, nosotros cuando estamos consumiendo contenido de YouTube, en realidad no estamos consumiendo, no estamos consumiendo, por más que lo diga de esa forma, YouTube no tiene contenido en alta definición, ¿bien? Porque en alta definición no solo es la resolución, al final acá nosotros cuando vemos un video en YouTube, lo que estamos viendo es un video en una resolución muy alta, pero con una tasa y bitrate baja, ¿bien? Yo le digo, yo subo este video, si yo subo este video, va a pesar esto, piensenlo de esta forma, si yo, a este video, este video dura 20 minutos, ¿bien? Yo tengo, cuando estoy haciendo un streaming, cuando yo, este video estoy, estoy viendo en streaming, tengan en cuenta que, yo tengo que estar descargando de YouTube, durante esos 20 minutos, tengo que, si yo lo pongo de corrido, ¿bien? Yo pongo el, le doy el play al video, y lo quiero ver de corrido, en los 21 minutos que va a durar ese video, yo tengo que tener la capacidad en mi PC, de descargar, de descargar 528 megas en 21 minutos, lo cual implica que tengo que bajar a una velocidad bastante alta, ¿bien? Estamos hablando de una velocidad bastante decente, de hecho, porque estamos hablando de que lo tiene que bajar a tiempo real, prácticamente, si yo no pauso lo tengo prácticamente a tiempo real. Ahora imagínense una película, imagínense una película, yo estoy viendo una película en streaming, no va a durar 20 minutos, va a durar una hora y media, 80 minutos para arriba, una hora y media, lo normal es una hora y media, ¿bien? Entonces imagínense que en vez de ser 528, no van a ser, va, a esto tendría que multiplicar por 4, más o menos, ¿bien? ¿Qué pasa? Normalmente nosotros tenemos, vemos una película en streaming, lo que estamos viendo es una película, el total de la película pesa, no sé, un giga a 100, un giga a 200, de hecho tiene un bitrate más bajo que un video de YouTube, ¿bien? Estamos hablando, ¿bien? Ahora, yo si quisiera tener esa misma película en una buena calidad, en una buena definición, ¿bien? Con un bitrate alto, tendríamos que hablar que esa misma película tendría que estar pesando por encima de los 3 gigas, ¿bien? Si ustedes se fijan, las películas cuando vayan a, las películas en buena definición están por encima de los 3 gigas, ¿bien? El sabor y media pesa 3 gigas o más, ¿bien? Y ahí vamos a tener una densidad de pixeles, básicamente una calidad de imagen mucho más alta que si lo estuvimos viendo por streaming, ¿bien? Pero, ya le digo, ¿cuánto, cuánto precisarías tú, qué ancho de banda precisarías tú en tu PC, en tu máquina, ¿bien? En tu casa, para ver, para que en una hora y media se descarguen 3 gigas y medio a tu PC. Porque al fin y al cabo, el streaming es eso, en realidad el streaming lo que se hace es que vas cargando pequeños pedacitos de ese video a tu máquina y tú lo vas viendo, ¿bien? Después, obviamente, eso es una carpeta temporal, eso después se borra, ¿no? Pero si tú pones, eso, cuando se borra, los temporales eso se borra, ¿bien? Pero ya le digo, para eso le pasa, y por eso es que en realidad es que YouTube y otras páginas no trabajan con la alta definición. Porque implicaría que si yo tengo que mirar un video, ya le digo, si yo quiero mirar un video en alta definición, en YouTube, ¿bien? Un video realmente en alta definición, en YouTube, sería un video de 20 minutos que debería, ya le digo, que pesaría 3 gigas, ¿bien? Entonces, yo tengo que, realmente, si quisiera ponerlo en verdaderamente en alta definición, en YouTube, yo tendría que tener una PC o un ancho de banda en mi casa, suficiente que, para que en 20 minutos yo pueda descargar 3 gigas y medio. ¿Entienden cuál es el detalle? A día de hoy, eso se puede hacer con una fibra óptica, pero incluso haciendo con fibra óptica, estaría sobrecargando esa fibra óptica, ¿bien? Es decir, a día de hoy, si tenés una velocidad de, acá en Uruguay, con 20 MB, que es lo mínimo que tenemos en mi fibra óptica en Uruguay, creo que ahora, podría ver realmente contenido en alta definición, pero a día de hoy no hay, a día de hoy no hay, a ver, ya digo, YouTube y la mayoría de los servidores de streaming no trabajan una densidad de píxeles tan alta como para que realmente estés mirando contenido en alta definición, ¿bien? Entonces, ya tendríamos que buscarnos algún servidor dedicado, como incluso yo, si no me equivoco, si yo no me equivoco, Netflix, hay parte de su contenido que lo tienen en esa, realmente, en esa alta definición, ¿bien? No sé qué tanto, supongo yo que, creo que la mayoría de las películas que están en Netflix, que son las películas o las series que están en Netflix, vía streaming, realmente, ¿bien? Que ellos, las series que ellos crean, están en esa, realmente en esa alta definición, ¿bien? Por eso es que vos ves, no sé, un avance de, si vos ves un avance, por ejemplo, de una serie de Netflix en YouTube, la vas a ver en una calidad, bien, se va bien, pero cuando veas esa misma serie en Netflix, vas a notar que la calidad de la imagen es mucho mejor, ¿bien? ¿Por qué? Porque el video que está en YouTube, está en baja definición, o sea, está en una resolución alta, pero en baja definición, y la que está en Netflix, está en la misma resolución, pero tiene una calidad de imagen mucho mayor, ¿bien? Espero que me haya explicado, ¿bien? He hecho, repasemos un poquito, progresivo es que cada uno de esos píxeles son reales, y interlineado implica que algunos de esos píxeles están hechos en base a otros, ¿bien? Lo que se hace es que se agranda, se estira, tanto en este caso, tanto horizontalmente como verticalmente, la imagen, para que ocupe más espacio, que aparente ser más grande, pero estás perdiendo definición, ¿bien? Por lo general, cuando vas a hacer ese interlineado, ¿bien? Tenés que estar trabajando con cosas de buena calidad, ¿bien? Si yo quisiera hacer un interlineado con este video que está en 3519, ¿bien? Está en un... en 3.5 megapíxeles lo que va a pasar, 3.4 megapíxeles, lo que va a pasar es que se va a notar esa diferencia. Ahora, si yo tomo el otro que pesaba 22 megapíxeles, y hago ese interlineado, realmente no vas a notar la diferencia, porque esa imagen tiene, de por sí ya tiene una buena definición, y cuando yo lo estire, cuando yo lo estire un poquito, lo haga como chicle, así, hacia arriba, hacia los costados, lo que voy a obtener es, voy a seguir teniendo una buena calidad, ¿bien? Eso aplicado a los juegos, eso también se podría aplicar a los videojuegos, a día de hoy, en los videojuegos lo que se hace, algo que se llama checkerboard, ¿bien? O, hay algo que también, algo que se utiliza también, se llama anti-slashing, ¿bien? El anti-alias, básicamente, una de las técnicas, una de las mejores técnicas para hacer anti-slashing es algo que se llama downsampling, ¿bien? El downsampling, básicamente, es lo que yo estoy diciendo, pero al revés, ¿bien? En downsampling se hace, por ejemplo, si yo no tuviera algo en resolución 1080, básicamente, lo pasaría 120, entonces, va a ocupar menos, ese espacio, ¿bien? O sea, se va a achicar y se va a compactar esa información, ¿bien? El downsampling, básicamente, consiste en eso, en tomar una imagen a una resolución más alta y escalarla a una resolución más pequeña, ¿bien? Lo que ahí, lo que obtengo es que, básicamente, es que suavizo, se suaviza, es una forma de suavizar terminaciones, ¿bien? Porque, en realidad, estás comprimiendo hacia abajo y no hacia arriba, ¿bien? El checkerboard es, sí, el checkerboard sería, más o menos, lo mismo que hacer interlineado a progresivo. Se toma una imagen, por ejemplo, el checkerboard que tiene, a día de hoy, la PlayStation 4, por ejemplo, es desde 1080, la gente dice que es de 1080 a 4K, ¿bien? Cuando, en realidad, no es así. En realidad, el interlineado que tiene, a día de hoy, la PlayStation 4 es de 1800 a 4K. Estamos hablando de 1800, en vez de 1080p, estamos hablando de 1800p, ¿bien? De 1800p a, hasta, desde 1800p hasta 2160p, que es realmente el 4K, tenemos un escalado muy pequeño. Pero si la imagen es de buena calidad, cuando va a hacer ese escalado, no se va a notar realmente, ¿bien? Eso, igual, eso de 1800 es relativo también. Se puede hacer, creo que eso depende del juego, ¿bien? Hay algunos que lo hacen desde 1800, otros lo hacen de 1600, y creo que incluso de 1500. Pero, ¿sale? De 1500, ¿bien? De 1500 a 2160, estamos hablando de 600 megapíxeles, estamos haciendo un escalado. Estamos haciendo un escalado de un 20%, un 30%. En el escalado estamos haciendo un 30%, realmente. No es un escalado tan agresivo tampoco. Entonces, cuando están diciendo, muchas veces la gente habla, dice que el checkerboard, o sea, o el reescalado, en realidad, lo que vas a hacer es que se va a seguir viendo bien igual, realmente. Porque realmente no es que pasaste de 1080p, o sea, de 1080p, o de 1080p a 2160px. No, pasaste de 1800px, no es una diferencia tan grande tampoco, ¿bien? Ya le digo, yo quiero ver una persona que vea un video que tenga la capacidad de ver, un video en 720p, ¿bien? O en este caso, en 1080p, y verlo después, ese mismo video, en 1080p reales, que me diga la diferencia que notan. La diferencia realmente es muy sutil, realmente es, si tienes, si estás acostumbrado a ver contenido realmente en 1080p, en alta definición, en una tasa de píxeles bastante alta, lo vas a notar. Pero yo pienso que la mayoría de las personas no se van a dar cuenta. En los videojuegos pasa algo parecido. En los videojuegos se hace el load sampling, ¿bien? Incluso también, a día de hoy, motores como Unity, o incluso ya los juegos, tienen la opción de hacer un escalado por software, ¿bien? Esto sería un escalado por software, es un checkerboard de forma manual, ¿bien? Yo recuerdo, por ejemplo, que yo en Tomb Raider, cuando lo jugué, lo jugué... en una resolución de pantalla a 1000... Tomb Raider es de 2013. La resolución de pantalla era 1280x720, sin embargo yo jugué, estaba jugando a 1080p. Entonces, la diferencia entre esa, entre ese 720p y ese 1080p, lo estaba haciendo por software, ¿bien? Me agrandaba el tamaño de la pantalla y yo lo seguía viendo bien igual, ¿bien? Eso no funciona en todos los tipos de videojuegos, ¿bien? Eso, en algunos juegos donde hay muchas componentes y donde dependemos mucho de la velocidad, como en los shooters, por ejemplo, no se ve todo bien. Pero si estamos hablando de un juego de aventura, o un juego de acción, o un juego de plataformas, como es Tomb Raider o juegos por estilo, se va a ver más grande de la pantalla, se va a ver muy bien, realmente se va a ver muy lindo, y realmente no vamos a notar, desde el punto de vista del jugador, por lo menos, no se va a notar una gran diferencia entre ese rescalado, de 720p a 1080p, ¿bien? Lo que vamos a hacer, ya le digo, es un rescalado por software, ¿bien? Es exactamente lo mismo que hace, si vamos al caso, interlineado, progresivo, rescalado por software y checkerboard, son cosas similares, incluso el downsampling, que yo lo llamo, que básicamente es al revés, son cosas muy similares, es simular, básicamente es simular geometría que no tenemos, ¿bien? En el caso de los videojuegos es simular geometría que no tenemos, en el caso de las películas es simular píxeles que no están ahí, realmente, ¿bien? Es simular imágenes que no están ahí, con un resultado bastante bueno, por lo menos a la vista es bastante bueno, y al fin y al cabo, lo que a nosotros nos importa es a la vista, si visualmente se sigue viendo bien, por más que esté rescalado, a mí no me tendría que interesar, el problema es si el rescalado hace que el contenido se vea mal, pero por lo general eso está comprobado, eso está, cuando se hace un rescalado, eso está comprobado de que se siga viendo bien, ¿bien? Y ahora sí, se me fue un poquito de largo seguramente el video, pero vamos a ver en cuánto va, pero era algo que tenía que hablar, cosas que tenía que contarles, así que ahora sí, nos vemos en la próxima.